Bueno gente, como están viendo en el título, vamos a estar haciendo lengua de señas. Bueno, una vez explicado ya que lo que vamos a hacer en este video va a ser lo que es el abecedario para las personas sordas, hipoacusica. Vamos a comenzar con la letra A. Ponemos de esta forma, ven, letra A, B, C, D, E y F. Tenemos todo el abecedario completo. Bueno, la letra A es, con la mano cerrada, hacemos, no así, sino, esto es un 6. En el número, es el número 6. Pegamos acá el dedo gordo, el dedo pulgar, lo pegamos acá y lo levantamos apenas. Y eso es la letra A. Luego pasamos a la letra B. Con la mano, así ven, el dedo pulgar pegado y todos los dedos abiertos, de esta forma es la letra B, la letra C. Mostramos una C de casa, con los dedos índice y mayor. Con los dedos índice y pulgar, hacemos la letra C. La D. La letra E. La F, hacemos así, F, Y, H, I, J. Luego pasaremos a lo que es la letra K. Ponemos los dos dedos, el índice y el mayor, los ponemos así, y el dedo, el pulgar, lo metemos así. Y quedaría de esta forma, lo metemos entre medio, de esa forma es la letra K. Luego la L, de esta forma, la L, la llevamos una vez, ya sea para cualquier lado, hacemos la L, la letra M, la letra N, la letra Ñ, la O, la P, ponemos lo que es así, de esta forma. La letra Q, formamos una O, y le colocamos el dedo índice, de esta forma. Así se hace la letra Q. R, R, así. S, la letra S. La letra S. T, U, B. Doble B, se hace con, como si fuese una B, pero doble. X, cruzamos los dos dedos índice, con ambas manos. Y, 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 Z. Y, 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 Y ¡Gracias!